No existen dudas para los funcionarios locales que la línea directa de diálogo abierto entre el presidente de la nación y el gobernador Juan Manzur sirvió para despejar dudas respecto de cuál será el escalón superior que se debe alcanzar tras la desaparición del fondo SOJA. De tal forma, como asegura el vicegobernador Osvaldo Jaldo, pueda mantener Tucumán el equilibrio económico alcanzado. Los recursos son de todo y de cada uno de los tucumanos, por eso vamos a seguir insistiendo que el fondo SOJA es de Tucumán, le corresponde a la provincia de Tucumán y bueno, si no gira en el fondo SOJA veamos qué manera y de qué medida podemos compensar con otro concepto que de alguna manera no impacte tan fuertemente en el presupuesto provincial. Presupuesto provincial que no hay duda, que ya está orientado, que ya está asignado, es decir, que si se bajan 1.800 millones, 400, 500 este año y unos 1.200 el año que viene, no hay duda que va a impactar fuertemente en el presupuesto provincial, por eso repito, predispuesto al diálogo, para nosotros es un tema que tiene prioridad y qué mejor cuando el presidente esté en tierra tucumana para poder abordarlo a este tema, como decimos, jugamos de local, pero bueno, esto tiene que ser de común acuerdo y repito, si nos bajan los fondos de las SOJA hay que ver con qué recursos nos compensan, de tal manera que no tenga un impacto negativo en el presupuesto y en la finanza de una provincia que hoy está ordenada, que tiene superávit, que no se endeudó.